Las vacunas ya llegaron, ya están en la provincia, arribaron ayer a las 19.30 en un vuelo de aerolíneas. Del aeropuerto se fueron a resguardo de Andreani, que es el que implementa la logística, y hoy fueron entregadas a las 7 y media de la mañana en el Hospital Regional Río Grande y a las 9 menos cuarto de la mañana en el Hospital Regional Ushuaia. Así que las vacunas, que llegaron 900 dosis, 450 aproximadamente para cada ciudad, cada aglomerado grande. Pensemos que Tolwin también va a estar recibiendo sus vacunas en el transcurso del día de hoy. Ya están sus vacunas en los hospitales regionales. La campaña de vacunación tiene diferentes etapas en función de las dosis que van ya llegando al país y, por ende, a la provincia. En esta primera etapa, que llegaron 900 dosis para la provincia de Tierra del Fuego, se está implementando la vacunación del personal de salud y dentro del personal de salud de las personas más expuestas, que son las personas que están trabajando en terapia intensiva, tanto sean médicos, quinesiólogos, enfermeros, como las personas del laboratorio que están en constante contacto con las muestras COVID positivo. Una vez vacunados estos servicios, tanto del sistema público como privado, se vacunará también al personal del servicio de emergencias, de las guardias externas, a todo el personal abocado a realizar los hisopados también. Esta primera etapa, al ser una población tan conocida y pequeña, se implementa la estrategia en los hospitales regionales, donde se asegura el almacenamiento y la conservación de las particularidades de esta vacuna, que es a menos 18 grados, porque la que llegó es la Sputnik V en principio. Entonces, este plan de vacunación comienza con la vacunación en los hospitales regionales, tanto de Ushuaia como Río Grande. Ya está todo el personal en turnos programados. La campaña comienza mañana a las 9 de la mañana, en forma simultánea para todo el país. Es decir, que la primera persona vacunada en Ushuaia y en Río Grande va a ser simultáneo con los vacunados en todo el resto del país, en los aglomerados grandes. Por eso Tolguín va a empezar en el transcurso de mañana, martes, más tarde o el miércoles. Pero los aglomerados grandes comienzan mañana, simultáneo en todo el país. Una vez vacunado el sistema, todo el personal de salud, público y privado, está bien aclarar esto, se vacunará a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas armadas y empezaremos con las personas mayores de 60 años. Estamos esperando que el Almat amplíe su recomendación a mayores de 60 años. Sabemos que Rusia ya, el ministerio ruso ya lo ha aprobado. En cuanto tengamos la recomendación ampliada del Almat, comenzaremos con mayores de 60 y con la población de riesgo que tiene entre 18 y 60 años con algún factor de riesgo. Esta vacuna en particular, la Sputnik V, que es la vacuna rusa, son dos dosis con un intervalo, interdosis se llama, entonces entre la primera y segunda dosis deben pasar mínimo 21 días. Por eso está muy bien pensar que si yo me vacuno hoy, dentro de 21 días, debo estar en la provincia para colocarme la segunda dosis.